SABOR Este movimiento es Francesca tomando el control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Muevan las cinturas pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mi Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver menealo suavecito Fácil Como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees me inventas bebé que esto es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver menealo suavecito Menealo suavecito No se que no tal que la discoteca los quienes saben Grandes o pequeños ponen el swing y ponen la clave Después de bailar dos o tres merengues te muestran la llave Para que en su cuarto sigas meneando las piernas Pero muchos de ellos no se imaginan que soy bien tierna Aunque baile sexy Aunque grabe cosas modernas Si apaga la luz yo busco rápido mi linterna Y a media luz seguimos meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Y sin sueldo Francesca Menealo suavecito Menealo suavecito ¡Gracias!